Bueno, esta risa definitivamente como que a todos se está poniendo muy alegres acá en el canal. Sí, eso me recuerda a una señora, una turrialbeña muy conocida, doña Tere, porque yo sé que ella, cuando estábamos en radio, decía, no, mí no me enojo, y a veces más bien la grabábamos, porque qué risa así parecida a esa. Bueno, está bien, este, don Javier, definitivamente turrialba, entrando en lo que es el tema de la liga de ascenso, ese tema que llega a cortesía a ustedes por óptica Santa Luciana, frente a mundo de novedades, así que dos exámenes de la vista o para dos personas por cinco mil colones. Sí, ustedes ven ahí óptica Santa Luciana, hay que aprovechar, la salud visual es muy importante, y qué dicha que te dan ese tipo de promociones, dos exámenes por solo cinco mil colones. Así es, así que lo que es liga de ascenso y también el resumen del partido, si usted no lo pudo observar, si no pudo estar en el estadio, pues lo vamos a tener acá cortesía de óptica Santa Luciana. Bueno, como decíamos, resultados que necesitaba turrialba, que en el momento del partido no se estaban dando, y pese a que turrialba estaba haciendo lo suyo con Guanacasteca, al final de la jornada sí se dieron. Entonces, me parece que turrialba tiene todo para ya, como que ya las aguas se han vuelto a tranquilizar, y ahora turrialba tiene todo para meterse de lleno en esta etapa de clasificación. Sí, otra de las situaciones interesantes es que ya la diferencia que tenía turrialba, el gol negativo, sigue siendo negativo, pero ya no tan negativo. Sí, sí, ya ha venido bajando esa cuota de goles que, pues, que arrancó mal, para nadie es secreto la forma en que arrancó, pero que ya se ha venido normalizando. Bueno, recordando los resultados, el equipo de Barrio México se enfrentó a la Juela Junior, ganando Barrio México dos goles a uno. Otro partido realizado, Escazuseña, que empató con el equipo Generación Zapriza a cero goles. Generación Zapriza va a ser rival de Turrialba el próximo domingo a las dos de la tarde. El próximo domingo a las dos, porque ahora viene San Carlos el miércoles. El primero. Pero de visita a Turrialba. Así es, Municipal Grecia empató a dos con San Carlos. Bueno, buen resultado. Otro resultado interesante, Cariari, que cayó uno por dos frente al equipo de Osa. Acerri empató a dos con Jicaral. Otro resultado que Turrialba dependía mucho para sus aspiraciones, a ver cómo quedaba ese partido. Y me parece que Acerri le da la mano a Turrialba en ese sentido, porque venía Jicaral. Jicaral venía ganando, creo, dos a cero en el partido. Sí, así es, y bueno, sin embargo logró empatar el equipo de Acerri, y es un resultado que definitivamente favorece al cuadro de Turrialba, que pareciera que el dos es su número de la suerte, porque Grecia empató a dos con San Carlos y Acerri empató a dos con Jicaral. Así es, y Siquirreña cayó derrotado por Aspuma Generaleña, como decíamos, un equipo campeón de la liga de ascenso en lo que fue Apertura. No la ha tenido consigo en esta segunda etapa, pero que ya viene enderezando también su situación, y este triunfo que sacó a domicilio contra Siquirreña, le favorece mucho a Aspuma Generaleña para también tratar de buscar puestos de clasificación. Sí, lo acerca, lo acerca, ya está en quinto lugar, por cierto, y bueno, el resultado del partido que estaremos viendo en cualquier momento, ya el resumen, don José. Así es, inmediatamente Turrialba, recordemos que le ganó al equipo de Guanacasteca dos goles por uno, y vemos de inmediato estas imágenes de nuestro compañero Heiner López, en el estadio Rafael Ángel Camacho. Turrialba muy ordenado, ha sido en los últimos partidos, y muy seguro de lo que está haciendo el fútbol de Rodolfo Gabriel, si Johnny Martínez le ha ayudado mucho al equipo turrialbeño. Así es, qué bueno de ver a la incorporación de este muchacho Martínez, que le está dando una cara interesante, vean ustedes, donde viene la primera anotación, excelente pase, bueno el movimiento, cuando, ustedes pueden ver que, de qué manera, bueno, ahí ya le pusieron el balón, y bien ubicado, se va hasta el fondo de los cordeles, y de esa manera caía esa primera anotación, por intermedio de, esa fue la anotación de Martínez. Martínez, así es, un buen pase, como usted lo dijo, de Rodolfo Gabriels, hay algunos intentos ya desde media distancia, que pasaba muy cerca realmente ese balón, y sigue Turrialba generando buen fútbol, aquí pensamos que había sido penal, pero el árbitro dijo no. No la señaló, todos creíamos, da la impresión de que la falta cedió, sin embargo, bueno, el árbitro no lo consideró de esa manera, y ustedes pueden ver que en esa primera parte, Turrialba tenía cediado al equipo de Guanacasteca, y... Ojo, Gabriels, ahí otra vez. Vean ustedes cómo, cómo llegaban los remates a favor del equipo de Turrialba, ahí ya están en la segunda parte. En la segunda etapa, aquí ingresó Quiroz, jugador, hijo de el Chimi Quiroz, apresamos el Cartaginés, que ingresaba por un sector, y trataba de buscar algún gol que le diera a Turrialba, después venía esta anotación, la ubicación de Fabián Solano, prácticamente en el punto de penal, su altura, un pase perfecto, podemos decir, y prácticamente nada más de colocar bien la cabeza, y la anotación de Fabián Solano. Muy buena técnica la de Fabián Solano, y ahí estaba el descuento por parte del equipo guanacasteco, ese centro al segundo palo, muy difícil para el portero que le pueda llegar ahí, y sale, lamentablemente sale, no mide bien, y cae el 2x1 a favor del equipo de Guanacasteca. Sí, muy rápido, fue la anotación de Guanacasteca, prácticamente un minuto de diferencia, fue Marco Paniagua el que se encarga de poner el 2x1, aún así Turrialba insistió, tuvo algunas opciones, esta ya no cuenta, aunque no fue gol, pero había una posición prohibida, y también Guanacaste en ese momento ya empezó a atacar al equipo turrialbeño, Orlando de León se dio cuenta, y modificó su esquema, pasó de línea de 4 a línea de 5, resguardando un poco más la parte defensiva, porque sabía que necesitaba el resultado. Sí, ya al final Turrialba prácticamente vuelve a retomar el control de juego, y de esa manera administra el resultado que era a su favor, a veces con algún temor de que cayera el gol del empate, pero sin embargo me parece que Turrialba se paró muy bien atrás, luego de que ordenó, principalmente, porque hubo un momento en que Guanacasteca tuvo realmente asediando a Turrialba, y es donde teníamos el temor, pero ahí es donde nota uno la mano de un técnico, cuando tiene lectura de juego. La lectura de juego es muy importante, bueno, que vamos a decir de don Orlando de León, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en ese programa, y muchos conocen el estilo de don Orlando, él busca los resultados, pero cuando tiene que amarrar un partido, lo va a hacer. Me gustó mucho la participación, bueno, de Martínez, y por otro lado, el cambio de segundo tiempo de ese muchacho Quiroz, se le ve buen fútbol, estuvo un momento atacando por el lado derecho, luego se pasó al lado izquierdo, y creo que es un muchacho que le va a llegar a aportar al equipo azucariano. Así es, pues ya, por lo general eso pasa, con los refuerzos que vienen del Cartaginés, o de otros equipos cuando han llegado, les cuesta mucho acomodarse, pero conforme ya van entendiendo la idea de juego, y también el estilo, porque de la forma de entrenar en Turrialba, pues poco a poco van agarrando ese ritmo, que al final también le favorece al equipo turrialbeño. Recordemos un caso de Leiva, de este muchacho José Leiva, que al principio le causó mucho control, va a adaptarse, y después se hizo el dueño en la media cancha. Y siento yo que Rolfo Gabriel va a seguir siendo un dolor de cabeza para todos los equipos jugando en esa posición que lo pone don Orlando de León. Sí, lo pone por detrás de Kenneth Solano, alimentando toda la media cancha, y está teniendo muy buena lectura, se apoya muy bien, va bien cuando tiene que hacerlo, y viene explotando Rodolfo Gabriel el fútbol, que es de él lo que le gusta hacer, practicarlo, hacerlo, enfrentar, encarar sin ningún temor. Sí, es que Rodolfo Gabriel sabe, me parece, sabe hacer la pausa, sabe en cierto momento leer bien el movimiento que le vienen haciendo, principalmente por los costados, y usted vio esos pasos a profundidad, muy bien atiempados, y es un arma letal para cualquier equipo. Sí, don Javier, hice un comentario yo en mi Facebook, acerca del ambiente que se está viviendo en el Turrial BAE FC, parte de lo que dije en mi Facebook fue que me agrada ver que los momentos difíciles han pasado, que esta Junta Directiva ha regresado grupos, a este grupo han regresado personas con mentalidad de cambio, sin la soberbia y negligencia recién pasadas, se unieron a valientes que tomaron una brasa más que caliente, también rescato que hubo un buen ambiente en el estadio contra la Asociación Deportiva Guanacasteca, y que en la salida más reciente a Jicaral, incluso llegaron algunos aficionados a observar el partido entre Turrial BAE y Jicaral, también digo que es claro, cuando los resultados se dan, pues también hay un tipo de efervescencia, pero que las cosas cuando se hacen amor y con sacrificio, llegan a recompensas, y me parece en este momento que Turrial BAE está teniendo recompensa de eso, también hago, indico que el Turrial BAE es de todos, que ojalá le podamos tender la mano, el que puede que llegue al estadio, el que puede que se haga socio, y hay una necesidad de volver a llenar el estadio, como hace unos tiempos, también digo que no hay que fijarse en la tabla, sino que hay que apoyar, porque los resultados vendrán, digo que también es fútbol, cuesta saber si realmente va a ser a corto o mediano plazo, de que vamos a ver un equipo en primera división, pero lo importante es apoyar a estos muchachos, y darle también el respaldo a la Junta Directiva, cuando se trabajan con amor y se hace sacrificio. Bueno, acertado comentario José, me parece que pone el dedo en la llaga, y lo hace muy claro, esa es la situación real, es lo que está pasando de verdad en el equipo de Turrial BAE. Así es.